¿Cómo te va? Muy buenas noches. Así es, continuamos aquí en el puesto de mando de la CONAF en el Estadio Municipal de Galvarino, donde se concentraron en las acciones durante esta jornada debido a que la mayor cantidad de focos fueron detectados en esta comuna de la región de la Araucanía luego de que se realizara el Comité Operativo de Emergencias en horas de la mañana, liderado por el Intendente Regional Jorge Atón, ahí en la ciudad de Temuco. La situación estaba medianamente controlada durante esta jornada, eso hasta la tarde que ya comenzó a elevarse la temperatura, también comenzó a arreciar el viento y fueron los dos ingredientes principales para que de esta forma se revivara un fuego ahí en el sector del fondo Los Peumos, que fue bastante amenazante a una vivienda en particular de los propietarios de ese lugar, pero que también afectó con mucha fuerza a lo que eran los bosques de eucaliptus que habían situados en ese sector. La verdad es que nosotros pudimos constatar eso en terreno, estuvimos con Marcelo Álvarez haciendo ese recorrido, vimos estas lenguas de fuego que realmente avanzaban con mucha rapidez conforme también iba corriendo este viento que era bastante fuerte y bastante indescifrable por varios minutos. Nosotros vimos el trabajo también de las propias brigadas de CONAF que iban levantando también estas líneas de cortafuego y que lograron finalmente con éxito afortunadamente anillar este fuego, contenerlo, y que también fue un trabajo en conjunto que se combatió desde el aire con los helicópteros que también iban proporcionando el agua, enfriaban la parte terrestre y de esta forma también iban trabajando los equipos de emergencia de CONAF en terreno. Bueno, fue una situación que preocupó en demasía en ese minuto, pero no era la única. La verdad es que han habido ocho focos durante esta tarde, los que se han identificado acá en la comuna de Galvarino, por supuesto preocupa, es la comuna con más focos incendiarios hasta este minuto en la región, por lo tanto se están centrando los esfuerzos, los esfuerzos digo, en este lugar. Pasemos a escuchar también lo que nos han comentado los vecinos, la verdad que para ellos es algo nuevo todo esto, tienen sus hipótesis también respecto a las supuestas intencionalidades en estos incendios, en estos siniestros, emergencias que los han preocupado durante estos últimos días. Pasemos a escuchar lo que nos comentaron. Esa también es una preocupación de todo lo con la perinense porque estamos rodeados, la verdad, por bosque, entonces hay que estar alerta. La mayoría son intencionales porque la gente de repente bota alguna botella o algo que produce, por ejemplo, efecto lupa con el pato seco o colillas de cigarro y todo incendio es intencional, yo creo. Esto ya hace varios años ya está ocurriendo casi para todos los veranos. Bien, y al finalizar la luz día de hoy martes se realizó un último sobrevuelo por parte de la CONAF, son las imágenes que comenzamos a ver en este minuto, nos proporcionó la Corporación Nacional Forestal y que tenía que ver con una evaluación final de esta jornada de trabajo y se lograron identificar estos ocho puntos que todavía mantienen entonces los trabajos y las miradas, por supuesto, atentas. En muchos de estos lugares, principalmente forestales, hay caceríos, por lo tanto, hay que estar atentos sobre el riesgo que están corriendo esas personas que viven en dichas zonas de riesgo. Por supuesto, se está trabajando también para contenerlos si fuera necesario y evacuar. También, sí, la amenaza se hace latente durante las próximas horas. Ya se comienza a trabajar al amanecer del día miércoles ya. Sin embargo, se está atento con los equipos de emergencia, principalmente bomberos también, para trabajar si fuera necesario en algún punto en especial, sobre todo si se pone en riesgo la integridad de las personas. Pasemos a escuchar lo que fue la evaluación entonces de CONAF al finalizar esta jornada acá en Galvarino. Se hizo un sobrevuelo para determinar el estado de avance de los incendios forestales en Galvarino. Aún contamos con ocho incendios forestales en el área, de los cuales cuatro ya presentan un estado alentador respecto a su contención. La continuidad de la vegetación, plantaciones principalmente de pino insignia, hacen que las condiciones sean difíciles para el combate. Bien, nosotros nos vamos a quedar atentos acá en el estadio municipal de Galvarino, el centro de operaciones de toda esta emergencia. Recordemos que se decretó zona de catástrofe para esta comuna y para la gran parte de la región de la Araucanía, con excepción de Temuco. Por lo tanto, ya en las próximas horas deberá estar llegando el personal de ejército para tomar posición de mando acá en este punto y también trabajar en conjunto con CONAF y los distintos equipos de emergencia que han estado atendiendo estos incendios durante las últimas horas acá en la región.